Hay veces que quisiera salir corriendo de aquí Y romper las cadenas que me tienen atado a ti Pero es difícil, muy difícil porque se ha hecho costumbre Y como dice una canción, la costumbre es más fuerte que el amor Todo se acabó, ya que el amor no queda nada Todo se ha vuelto una rutina que lentamente acaba con mi vida Todo se acabó, ya nada es color de rosa Y ya no siento mariposas Es como estar atrapado en un abismo sin salida Pero es difícil, muy difícil porque se me ha hecho costumbre Y como dice una canción, la costumbre es más fuerte que el amor Todo se acabó, ya que el amor no queda nada Todo se ha vuelto una rutina que lentamente acaba con mi vida Todo se acabó, ya nada es color de rosa Y ya no siento mariposas Es como estar atrapado en un abismo sin salida ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video